¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Yo soy Sasuke, espero que tengan un día bastante, bastante bueno. El día de hoy les voy a ayudar con un desafío y es Báñate en un tanque tóxico en acumulaciones sagradas. Así que vamos con el intro y les explico cómo hacer este desafío. Bueno amigos, antes que nada, como dice, vamos a tener que venir a acumulaciones sagradas y vamos a tener que venir a esta zona, aquí, a Kevolution Energy. Si quieren ver en el mapa exactamente dónde es, es en esta zona. Vamos a tener que venir a ese edificio. Lo que vamos a hacer es simplemente seguir este recorrido que tenemos en pantalla y vamos a tener que entrar a esta pileta de nadar. Aquí, en esta como alberca, llegamos, nadamos y con eso ya tendremos nuestro desafío completado. Bastante fácil, bastante sencillo. Ya saben que si este video fue de su ayuda, me ayudaría mucho dejando su manita arriba y compartiéndolo con sus amigos. Me ayudaría también muchísimo si utilizan el código SASUKV3 en la tienda del Fortnite. Yo los amo mucho y les voy a estar a la próxima en un siguiente video. Chao, bye.